Flor y canto presenta a mis sacerdotes de concepción cabrera de ermida 58 encarnación mística parte 1 voy a hablar ahora de ese amor divino de paternidad que me enajena que me subyaga que me hace estremecer aún en mi ser de hombre dios y que hace la eterna felicidad del verbo el amor de mi padre esa fibra de amor ese reflejo del amor del padre al verbo ese germen santo de su fecundidad que ha puesto en el alma de las encarnaciones místicas me atrae me enamora y en la tierra causa mis más especiales delicias claro está que como dios nado en el mar sin fondo del amor incomprensible del espíritu santo y que soy feliz infinitamente feliz en ese amor que une y que contiene todas las delicias de la trinidad claro está también que no necesito como verbo más amor que el amor eterno del amor increado que el infinito seno de mi padre donde todas las venturas existen pero no sólo soy dios la segunda persona de la trinidad sino que soy hombre dios y como hombre quiero y necesito caricias humanas ternuras humanas aunque divinizadas y ninguna más sobrenaturales que las de las almas que reciben la insigne gracia de la encarnación mística ningunas más puras y legítimas y santas que las nacidas en el reflejo de la fecundidad del padre que comunican al alma el matiz y colorido y algo en cierto sentido del amor mismo del padre sólo por esto me complace ese amor aún en maría por lo que lleva de mi padre por lo divino de que ese santo amor está impregnado por lo tierno por lo puro por lo santo aunque nacido en el corazón humano y con todo el reflejo humano yo soy amor y sin embargo busco amor yo no puedo producir más que amor y toda mi vida en la tierra no fue más que un acto de amor continuado de amor en diversas formas y todavía en el esplendor de la gloria me gozo en mi naturaleza humana en mi ser de hombre dios complaciéndome como hombre en el amor y en las delicadezas del hombre toda la trinidad en sus relaciones personales y en su acción creadora y efusiva en todas las cosas no puede ser sino amor amor uno en donde se encierran las causas y las cosas y el padre es amor y yo soy amor y el espíritu santo es amor y en mi humanidad sacratísima soy amor y el desequilibrio del hombre sólo consiste en apartarse de esa unidad de amor por eso puse en el mundo mi iglesia toda amor para que aparque a todas las armas del mundo en su seno amoroso con el concurso de los sacerdotes que la forman y que deben ser todo amor flor y canto santa maría reina de la paz sonia 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 ¡Gracias!